Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminas mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Me ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Y es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar e intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón ¡Qué maravilloso! Carlito venga que se va, y no nos espera el tiempo Y tal leal a su compañía, su corazón se va recosiendo Espera solo un poco más, quiero explicarle a lo mío Y que Sevilla es la ciudad, donde los sueños aprenden a nadar Y pa' que no se colme mi vaso, te cuento dando sorbitos Que mi gitana está en triana, y que me tengo que ir solito Toca sobre el dinero, al corazón Toca sobre el dinero, si no estás a mi lado Si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado abandonado Si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado abandonado Pero me queda nada, pero me queda nada, no, no Sobra el dinero, deja un corazón paucado Es como hablarle a la pared, los muros piden a grito Dicen que a Sevilla no se va, para echarle canas al aire Bendito, bendito sea este mundo Me quiero llevar mi niña Que mi gitana está en triana Y se me ha quedado en tierra He tocao sobrar dinero A un corazón tocao sobrar dinero Si no estás a mi lado Si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado abandonado Si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado abandonado Pero me queda nada, pero me queda nada, no, 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 sobra el dinero, a un corazón toca, sobra el dinero, sin corazón toca, sobra el dinero, sin nuestra sabiduría, sobra el dinero. No voy a quererte, yo me di cuenta siempre, de mi verano, no, 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 de mi verano, no te vayas y esperas solo un poco más, quiero explicarle a mi ciudad, hay en idea de que la que me voy de ser, Y si ya no sobra el dinero, a un corazón toca sobrar dinero, si no estás a mi lado. Sobra el dinero, a un corazón toca sobrar dinero, si no estás a mi lado, si se me ha quedado en tierra, si se me ha quedado en tierra. Si se me ha quedado en tierra, si no estás a mi lado, 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 si no casi no estás a mi lado. Siempre de mi verano, no, no, de mi verano te vayas Mi niñajita la guapa, de mi verano te vayas Con las gotas de la niña que caen de los cristales Mientras tu miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Agua por los bordillos de la acera de tu calle Son cositas tan pequeñas que a mi me saben grandes Con la marca de tu labio que veas en los cristales De ese vaso que tu bebes que se muere cuando sabes que Tu vas a dar un sorbito con tu gesto tan suave que Parece que lo ves allá y me sabe tan grande Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super mar, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas No es que sea un super mar, es que sea un super mar, es que sea un super mar Yo soy muy flamenco, soy muy flamenco y soy muy flamenco y que me gusta el cachondeo Me pongo a grabar contigo lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super mar, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Me gusta saborear las cosas más pequeñitas No es que sea un super mar ¡Gracias!